Hola amigos, bienvenidos otra vez a Ideas Hazlo Tú Mismo y bienvenidos a nuestro segmento de tejido con ganchillo Hoy tengo una especie de prueba para ustedes con esta lana que encontré que es súper súper gruesa de la marca Tiger Tiene 20 gramos, 200 gramos perdón Y alrededor de 23 metros Se ve perfecto y me parece que está genial para hacer uno de esos tejidos con dedos Así que se me ocurrió que les podría mostrar el día de hoy la lana Y también enseñarles a hacer una bufanda XXL súper grande usando nuestros dedos En la parte de atrás de la etiqueta tenemos todas las especificaciones, el porcentaje de poliéster, si podemos lavarlo o no, etc. Además de eso, miren este color, me parece fascinante, hermosísimo Espero que se vea muy bien a través de la cámara y que se vea realmente como es el color Porque de verdad que es hermoso Se sueltó un poquito Está genial, a mí me encantan las bufandas y me encantan sobre todo las bufandas súper gruesas Porque me parece que primero por supuesto son súper prácticas Me mantienen cálida, lo que es genial, eso se agradece mucho Y además me parece que se ve súper genial Escríbeme en los comentarios siempre que tengan sugerencias, comentarios, preguntas, dudas No estoy segura de por qué está así, me parece que está un poco extraño Cómo lo guardaron, cómo está amarrado aquí dentro del empaque Ok, así se ve, así es como creo que debería estar Me parece mucho más práctico así para empezar a tejer Y si está como en un ovillo, como una bolita Entonces empezamos Empezamos haciendo una cadeneta con nuestros deditos Súper cool, me parecen súper cool estos nudos gorditos Y se ve hermoso Este color me tiene loca Este me costó, si mal no recuerdo, 6 o 7 euros Y debo decirles, a pesar de que me encanta el tejido con ganchillo Nunca había visto una lana tan gruesa El único problema es que está como un poco rígido Porque es como demasiado estable No sé si me explico No sé si es algo que pueda explicar Si ustedes no tienen la oportunidad de tocar la lana Y sentir lo que estoy tratando de decir Pero sí, la cosa es que ahora vamos a unir los dos extremos Así Ok, muy bien Tiene como... Creo que es porque nunca he trabajado con una lana tan gruesa Que me parece que se siente tan diferente Al resto de los tejidos que he hecho antes Pero... Seguramente resulta genial Se ve hermoso Se ve hermosísimo Me encanta Wow Miren, con una hilera Ya prácticamente terminé Podría dejarlo así O pueden seguir tejiendo Se siente bastante cálida Esta lana Yo creo que voy a hacerle una hilera más No estoy segura de que alcance Porque por supuesto toma muchísimo espacio Estos nudos toman bastante espacio Así que espero que alcance Terminé la segunda hilera Y así quedó Estoy enamorada de esta bufanda Está hermosísima Estoy enamorada Y me siento por supuesto Muy orgullosa del resultado Me parece fascinante Imagínense un suéter Con este tejido Quedaría súper cool Está guau Escríbanme en los comentarios Si ustedes habían visto alguna vez Un tejido hecho con lana tan gruesa Ven el resto de mis videos Si les gusta el tejido con ganchillos Si son principiantes Tengo videos para principiantes No olviden darme un like Si les gustó el video Y por supuesto No olviden suscribirse al canal Adiós